Durante un operativo policial, efectivos del escuadrón de emergencia capturaron a presuntos integrantes de la organización criminal Los Locos de Ramiro Prialé en la parte baja del distrito La Esperanza. Como parte del patrullaje preventivo se ha podido incautar a uno de ellos este revólver en mi hueso en especial. Este es un arma muy poderosa, está debidamente abastecida. La Policía Nacional a través de los laboratorios va a determinar si esta arma ha participado en algún hecho criminal, en algún crimen. Estos sujetos fueron intervenidos en actitud sospechosa. Al intentarse dar a la fuga, fueron detenidos un menor de 16 años y Miguel Ángel Zamamé Sánchez de 30 años, alias El Pecas, a quien se le encontró un revólver abastecido. Estos sujetos son sujetos que ya tienen conducta criminal, son sujetos que están al margen de la ley. El crimen paga. Por eso que la Policía Nacional no para, no cesa en esta dura lucha contra la inseguridad ciudadana. Según la Policía, estos sujetos se dedicarían a delitos como robo agravado y extorsión. Ellos fueron puestos a disposición del Departamento de Investigación Criminal Norte.